bienvenidos a un nuevo vídeo y si los recontra enamorados patricio parodi y luciana fuster asistieron al baby shower de corina ribadeneira y mario hard quienes tuvieron que dejar en la k baby shower la timidez de lado pues la entrega de regalos hacia los papás tendría que ser nada más que con baile incluido como sabemos el baile no es la especialidad de patricia parodi pero él no se dejó intimidar por nadie y este fue el resultado de la misma manera con lucianita fuster quien algo tímida al inicio bailó igualmente para los papás ellos hicieron su máximo esfuerzo una pareja totalmente enamorada que no querían perderse este momento tan importante para mario y corina ribadeneira ok acá todo el baby shower todo el mundo y de pronto habían desaparecido pato y lara y están juntos jugando por aquí quien se robó a quién y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip